¡Fuerza! ¡Fuerza! Infiltración, determinación, fuerza y lealtad Son las cuatro mejores palabras que podemos seleccionar para escribir al Decepticon Blackout Un Decepticon el cual casi no importa la misión que le des, él siempre la hará Y mucho más si viene de su único y verdadero amo, Megatron Blackout desde los inicios de la batalla por Cybertron fue reconocido como un guerrero feroz Sin piedad, frío y que prácticamente si se encontraba en una zona de batalla No habría mucha esperanza para los Autobots para que no fueran asesinados por sus propias manos Blackout es un Decepticon que ha sido muy conocido por la película live action Transformers 2007 Donde el personaje cumplió con un rol bastante importante Sin embargo, obviamente se nació la única aparición que ha tenido Blackout en la saga de Transformers Y en este nuevo video de Transformers Lore vamos a hablar de uno de los Decepticons más queridos por el fandom Pero uno de los que está siendo olvidado por Hasbro Estamos hablando del Decepticon Blackout Sin nada más que decir, empecemos con este nuevo video El nombre de Blackout es muy fácil de explicar Al menos si nos vamos por el camino que tuvo el personaje desde el año 2007 De no ser así, y si nos vamos a los inicios del personaje desde 1990 Podríamos decir que en esa época el nombre fue algo espontáneo Solamente era un nombre más del montón para llenar una lista de figuras Pero en cambio, si nos vamos con la nueva versión de Blackout que vino desde el año 2007 Su nombre aquí sí tiene un porqué Y es que Blackout en inglés significa apagón La misma habilidad que tiene este personaje Ya que recordemos que él tiene como armamento Grandes bombas electromagnéticas bastante poderosas que él siempre ha usado Y por eso combina también con su nombre Haciéndole honor a una de sus mejores habilidades que tiene en el campo de batalla Todo comienza con la primera versión del personaje en 1990 En la línea de generación 1 Micro Masters Este Blackout tenía un modo robot con una silueta un tanto curiosa Con una cantidad exagerada de kibble y una cabeza parecida a los Seekers Conhead Y un esquema de colores azul y negro Un modo alterno de un jet bombardero B1 Que en resumen podríamos decir que Blackout en su primer diseño Era un Seeker azul y listo Luego unos años después en la línea de Transformers Generación 2 Tenemos una figura el cual fue cancelada Y este era Blackout de Generación 2 Que prácticamente era un Seeker de color negro Ya que no hay mucho que decir a diferencia del diseño de 1990 Debido a que este Blackout la verdad es que se veía bastante genérico Aunque como repito esta figura fue cancelada y jamás salió a la venta En el año 2002 este personaje volvería para la serie de Transformers Armada La cual él aquí ya no sería un Seeker De hecho incluso tendría un cambio exageradamente gigante Debido a que ahora veríamos a Blackout como un minicón de color rojo y naranja Que se transformaba en un vehículo militar pequeño de 6 neumáticos Luego volvería en el año 2004 para la serie animada Transformers Energon Siendo así que ahora Blackout ya no sería un minicón Ahora sería parte de un combiner Específicamente él era el brazo izquierdo de Maximum Bruticus Teniendo por primera vez un modo alterno de un helicóptero Este helicóptero está basado en el AH-1 Cobra Y este sería el comienzo de una nueva era para Blackout Donde él ahora seguiría siendo de la línea de un helicóptero En las siguientes apariciones de la franquicia de Transformers En el año 2007 él volvería con todo Siendo así que este personaje Blackout Aparecería como el primer Transformer en la película Live Action El diseño de Blackout tenía una inspiración del de Transformers Energon Debido a que este también era un helicóptero Solamente que no del mismo modelo Él ahora era un MH-53 Pablow De color gris Y su diseño aquí era un poco más esquelético Y no cuadrado como lo fue en las anteriores apariciones que él tuvo en toda la saga Pero aún así este Blackout se convirtió en uno de los personajes más queridos de las películas Y eso por su excelente y renovado diseño Y cabe mencionar que en las primeras fases de la película Este personaje iba a llamarse Soundwave E incluso iba a ser de color azul Y así es, justo como lo acaban de escuchar Pero luego el personaje pasó por muchos cambios Tanto de diseño como nombre Que al final terminó siendo el Blackout que todos nosotros conocemos Fue tan bueno que para la tercera temporada de Transformers Animated En el año 2009 Blackout hizo una nueva aparición Siendo ahora un helicóptero Cybertroniano Y con un diseño un poquito más chonky Debido a que ahora vemos que es como que el de 2007 Pero más estilizado a la forma de Transformers Animated Donde también podemos ver que él tenía pequeños detalles de color rojo en sus aspas Y también un poquito de verde en su cabeza y pecho Y por último su cambio con un modo de helicóptero Como les dije Cybertroniano bastante grande Aunque parece que esto era inspirado en el Payload Transformers Prime Donde aquí Blackout hizo una aparición bastante importante Donde vemos que este personaje tiene una alta inspiración En su versión live action del 2007 Teniendo un modo alterno de helicóptero Y un esquema de colores gris y negro Podríamos decir que este es como un diseño Geonizado del Blackout de 2007 Y la verdad es que podemos ver que Es un personaje que no tuvo muchos cambios Y fue como ustedes escucharon El último diseño original que tuvimos de Blackout O al menos eso es lo que la mayoría cree Ya que aunque ustedes no lo conozcan Existe un diseño más Y es el de Blackout de Transformers 4 La era de la extinción Y si ustedes estarán diciendo ¿Qué? ¿Cómo que Transformers 4? Pero si él jamás apareció en la película ni nada Déjenme explicárselos porque esto es bastante curioso La gente que ha seguido mi canal desde hace mucho tiempo Y ha visto los videos que he subido de un juego Que bueno, ya actualmente está muerto Que pues descanse Transformers Online Saben que en este juego exclusivo de China Pero que se podía jugar con VPN y todo esto Pues en este juego de Transformers Online La compañía Tencent había hecho un trato especial con Hasbro El cual se hizo públicamente Y mucha gente que se lo puede buscar lo va a encontrar Donde Tencent compró varios diseños de personajes Y los derechos Tanto de personajes como de Generación 1 Como de las películas Transformers 4 y Transformers 5 Y diseños que no habían sido utilizados De la cuarta y quinta película Esto es algo oficial que se hizo el comunicado Cuando el juego todavía estaba libre Y se podía ver en las páginas en las noticias Y este diseño de Blackout Como les dije es de Transformers 4 Es un diseño que es el mismo que se tenía planeado para la película Pero fue recortado a última hora Y Tencent compró los derechos de este diseño Para utilizarlo en su juego Transformers Online Y así fue como el 31 de Agosto del 2017 Este Decepticon Blackout llegó al juego Como el primer Decepticon que se podía usar en modo helicóptero O sea que tenía la habilidad de volar en todo el juego Y como pueden ver el diseño de Blackout La verdad es que es bastante parecido A lo que viene siendo la versión de 2007 Solamente que más estilizado Y como que no tiene tanto Keyboard De lo que viene siendo el modo helicóptero O del modo alterno Ya que ustedes saben que a partir de Transformers 4 Como que el Keyboard se iba perdiendo mucho más Hasta que luego se recuperó en Transformers 5 Pero en Transformers 4 muchos diseños eran así Y Blackout iba a regresar Y más adelante cuando estemos en el apartado de la historia Les voy a contar la historia que tenía este personaje Ya que sí, en el juego También nos muestran la personalidad Y la historia de Blackout en Transformers 4 Pero como les dije Este es el diseño que este personaje iba a tener Como pueden ver tienen unas armas de lanzadiscos Y también las hélices las usa ahora como espadas Aunque ahora ya no usa una hélice Como lo usaba en la película original Ahora en Transformers 4 Él iba a utilizar las dos armas Aunque bueno Como no salió en Transformers 4 Al menos lo teníamos en Transformers Online Y pues este personaje la verdad es que era de los mejores en este juego Y yo siempre lo usaba Porque era el que mejor me iba en este juego A pesar de que en Blackout De Generación 1 no apareció en la serie de animación Aún así este tuvo una historia en cómics Donde resumidamente este personaje era un comandante de alto rango De una de las unidades de las armas Decepticons más poderosas de todos los tiempos Blackout pasaba mucho tiempo dando discursos entusiastas Sobre la determinación y el deber hacia las tropas Decepticons Para darles un poquito de motivación Antes de ir al campo de batalla Uno de sus amigos era el Decepticon Spaceshot El cual formaba la parte trasera del modo alterno bombardero B1 de Blackout Y si, eso sería todo la verdad No es que este Blackout tenga mucha historia Pero bueno, aún así vale la pena mencionárselos Transformers Armada Aquí Blackout fue uno de los primeros Minicons Que fueron capturados por los Decepticons en el planeta Tierra Quien lo acompañó al Decepticon Demolishor Una de las mejores habilidades que tenía Blackout Y en las cuales les ha llevado bastante a los Decepticons Era su gran escáner Ya que este personaje podía escanear seres vivos Desde una distancia bastante larga Como en el episodio 20 de la serie Donde usó a sus habilidades para localizar al Decepticon Downshift Y en el episodio 50 Que es donde también tenemos algo bastante importante de Blackout Es donde vemos que los Autobots y los Decepticons Estaban luchando contra Unicron Y el pequeño Blackout fue enviado por Demolishor Para escanear la superficie de Unicron Y encontrar algún punto débil para atacar Sin embargo, cuando Unicron ya se estaba transformando El pequeño Blackout cayó por un hueco del cuerpo de Unicron Pero por suerte, poco después fue encontrado por el Autobot Hotshot El cual lo rescató y se lo devolvió a su compañero Demolishor Transformers Energon Galvatron cuando estaba en Cybertron Despertó al gran Maximum Bruticus Donde entre sus integrantes estaba Blackout Quien formaba el brazo izquierdo del Combiner Y aunque duele decirlo Blackout no tiene ni un solo diálogo en esta serie Solo es un personaje de velleno Como el resto del equipo de este Combiner Lamentablemente Blackout aquí es altamente opacado Kiss Players Si, aunque no lo crean Blackout aparece en Kiss Players Específicamente en el Audiodrama Número 48 Y esto es cuando Blackout fue separado de Demolishor En el episodio 50 en la superficie de Unicron Blackout tuvo un encuentro sorprendente con una chica humana Que de repente se materializó frente a él La niña era conocida como Atari Kito Nonari Miembro del grupo de viajeros en el tiempo Conocidos como Kiss Players Que individualmente se habían separado Y dispersado por el multiverso de Transformers Buscando recursos para sus aventuras Mientras que Blackout formó un vínculo mental con Atari Que le permitía hablar con ella Y es que incluso le confesó a Blackout Que no había nada que pudieran hacer Para devolverlo a tener con Demolishor Que era lo que Blackout quería Para volver a encontrarse con su compañero Y antes de que pudieran tener más discusión sobre el asunto Atari fue averbatada por el poder de Primus Y regresó a su dimensión de origen Diez años más tarde En medio de la guerra de Transformers Energon O sea, en la serie de televisión Transformers Energon del 2004 Blackout se encontró con otra de las Kiss Players Y esta era llamada Marissa Fireborn Quien había sido depositada en este periodo de tiempo Después de que se separó de sus amigos En este momento Blackout se había separado de Demolishor Después de la muerte de su compañero Y Melissa se compadeció Y habiendo sufrió recientemente la pérdida de su amigo Optimus Prime Pues ella había entendido lo que estaba pasando Blackout en ese momento Y Marissa antes de irse le mencionó a Blackout Que no importa donde estén ahorita sus compañeros Ellos siempre van a estar viviendo en sus corazones Y por eso les digo que no pueden jugar un libro por su portada Si bien Kiss Players visualmente puede ser muy extraño y perturbador Realmente las historias que tiene Kiss Players son bastante interesantes Transformers 2007 En un pasado lejano Blackout fue miembro de la Fuerza de Defensa Cybertroniana Y en una ocasión antes de la guerra Cybertron fue invadido por alienígenas Donde Blackout siguió a Megatron y a otros soldados capaces de volar A la batalla para proteger a su planeta Y durante la guerra civil posterior Blackout luchó junto a Megatron hasta que su maestro ordenó a este perro leal Que ayudara a la unidad de Starscream a mantener ocupadas las fuerzas de Optimus Prime Y después de presentizar a Megatron abandonando el planeta Llegó a un acuerdo con los Decepticons para buscarlo Después de que ya todos estuvieran listos y tuvieran una nave Y promisiones para poder salir de Cybertron Luego Blackout llegaría a la Tierra en el año 2003 Y permanecería como un robot en disfraz por varios años Mientras él recolectaba información de los humanos Hasta que en el año 2007 Fue ordenado a atacar la base Soxen Junto con su minicom Scorponok Y luego de que su misión fracasara Él volvería a aparecer hasta en Mission City Ya cuando Megatron había despertado Y Blackout estaba listo para recibir las órdenes De su único y verdadero líder Megatron Sin embargo Pocos minutos del final de la batalla Blackout fue asesinado por los impactos De varios misiles de Jet F-22 De los militares de Estados Unidos Y disparos de Lennox debajo de su cuerpo Siendo así que Blackout murió en el campo de batalla Y luego su cuerpo fue tirado al mar Junto a Megatron Transformers Animated Blackout era uno de los miembros del equipo Cher Quienes por órdenes dadas Asaltaron un puente espacial Que estaba bajo el poder de los Autobots En un intento de capturarlo Y conquistar Cybertron Y durante la batalla Blackout descendió desde el cielo Utilizando su bomba EMP Cuando él aterrizó Enviando a Rudimus Prime Volando y desactivando el puente espacial Con la onda de choque masiva Que la había expulsado Después de ser regañado por Stryka Por su error Se disculpó y reactivó el puente espacial Con otra bomba EMP Y más tarde Se retiró de la inminente batalla Contra la guardia de élite de Cybertron Bajo las órdenes de Megatron Y Stryka Y al final de la tercera temporada Blackout fue encerrado En una prisión de máxima seguridad Junto a sus compañeros Decepticons Transformers Prime En los cómics de Beast Hunters Que se sitúan después de la película De Predacon Rising Vemos la participación de Blackout En el universo Alignet Antes de la guerra Blackout era un gladiador Quien se unió poco después A los Decepticons en la guerra Contra los Autobots Después de que Megatron Partió de Cybertron Blackout se quedó atrás Y se unió a los Forjados Mientras que su planeta Fue destruido por una catástrofe planetaria Nada más que Blackout Sobrevivió Y él quedó gravemente herido Y atrapado bajo los escombros Fue encontrado poco después Por el Dinobot Slug Quien al principio se burló de él Y lo dejó morir Pero luego cambió de opinión Y lo ayudó Luego Slug y Blackout Se encontraron con el Dinobot Slug Quien aputó Y cauterizó la pierna de Blackout El Decepticons Se colgó sobre la espalda Del mod Dinosaurio de Slug Mientras que continuaban su viaje Y este se encontró discutiendo Sobre la guerra con los Dinobots Pero lamentablemente Él cometió un error De lo que viene siendo balance Y luego posteriormente Se envió a sí mismo A caer en un pozo Pero por suerte Se pudo agarrar De un lugar Para que luego Slug y Slug Lo rescataran Pero con Blackout Incapaz de continuar Él y Slug Enviaron a Slug A la Lost Park En busca de ayuda Mientras tanto Blackout se le estaba lamentando Sobre si él se preguntaba Que realmente la guerra Era buena O si al menos Eso iba a recibir Un castigo Por parte de Primus Pero lamentablemente La espera de ayuda Resultó demasiado larga Para Blackout Quien no pudo aguantar más Y falleció por sus heridas En términos de historia Como les dije anteriormente Blackout iba a aparecer En Transformers 4 Pero fue cancelado A última hora Sin embargo En el videojuego De Transformers Online Que fue el único lugar Donde este personaje Apareció junto con este diseño De Transformers 4 En el juego Teníamos una introducción Del personaje Que estaba escrito en chino Pero obviamente Nada más me tomé La molestia de traducirlo Y la historia Que nos daba Transformers Online Sobre Blackout En Transformers 4 Es la siguiente Después de que sus antiguos Restos fueran encontrados En el océano KSI se llevó los restos A su laboratorio En China Donde comenzaría La restauración Y reanimación Del Decepticon Conocido como Blackout Pero ahora Con un diseño Más aerodinámico Y armas más avanzadas Aptas para el campo De batalla Junto para servirle A su líder Galvatron Y esa sería La historia que teníamos De Blackout De Transformers 4 Que la verdad No es mucho Y les digo En el juego Es todo lo mucho Que tenemos Ya que El modo historia Del juego Jamás se continuó Pero se sabe Que Blackout Iba a tener relevancia Pero como ustedes Pueden ver En lo que viene siendo El concept art Oficial Que fue para el videojuego Y que también fue En su momento Para la película Pero se canceló Puedo ver que Blackout Estaba como Lo que parece ser Hong Kong O sea que él iba a estar En la batalla final De China Y puedo ver que encima También estaba la nave De Lockdown Así que tal vez Blackout No iba a ser un Drone muy importante Pero al menos Se iba a ser un personaje Que lo teníamos ahí Como el resto de drones De KSI Que estaban bajo el mando De Galvatron Y de hecho Por eso también Tendría sentido Que Galvatron Junto con sus Cromosomas de malvado Como le dice Brains Hubiera hecho Algo para poder Reanimar A Decepticon Más fiel Que tuvo en sus tropas En 2007 Blackout Y por último Y como más reciente Aparición de Blackout Lo tenemos en el reboot De comics De IDW Del 2019 Específicamente En el número especial De San Valentín Donde vemos En este universo Blackout Tiene un diseño Demasiado similar Por no decir Idéntico Al de Transformers Animated Vemos que él aparece En una fotografía grupal Que le envía Blastoff A Cosmos En nuestros cómics Y sin más que decir Este sería todo El Transformers lore Del Decepticon Blackout Un Decepticon Que la verdad Es muy Como les dije antes Muy reconocido Y amado por el fandom Pero que ha sido Muy olvidado por Hasbro Y que actualmente No le ha dado Un papel interesante Como le dio En sus momentos En Transformers 2007 Y en Transformers Animated Pero pues sin más que decir Quiero que ustedes Me digan en los comentarios Que opinan de Blackout Si es un Decepticon Que les gusta mucho A menos personal En mis Decepticons favoritos Y en todas las continuidades Que ha aparecido A excepción De la de Transformers Armada Que me parece Un Blackout Bastante A diferencia Del de Armada Que la verdad Me parece Un Blackout Bastante meh Pero las otras versiones Incluyendo la de Generación 1 Me parecen versiones Interesantes de Blackout Pero quiero que ustedes En los comentarios Me digan Cual prefieren O si alguna De esas versiones Les gusta Y nada más que decir Nos vemos en el siguiente Transformers Lore Que pasen un buen día Tarde o noche Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!